el servicio religioso que celebra el día de la commonwealth nos recuerda inevitablemente a tres celebraciones anteriores en las que los duques de sussex hoy en california atraían las miradas de todos junto a sus cuñados los duques de cambridge este año el protagonismo más mediático ha recaído solo en william y en kate esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos ayer tuvo lugar el abadía de westminster el anual servicio religioso que se celebra en el día de la commonwealth o man comunidad de países y lo primero que echamos en falta fue a su majestad la reina que no asistió y seguramente lo vería en directo o grabado desde su retiro definitivo en el castillo de windsor en berkshire un antes y un después de la salida de harry y megan nos preguntamos o quizás sería más correcto decir que todo vuelve a colocarse como antes de que me ama que irrumpiera la familia windsor para casarse con harry tras las dificultades que dicen haber atravesado decidieran abandonar y ahora todo está como debe estar es una pregunta retórica que nos hacemos pero a vida cuenta de que harry y su esposa estaban teniendo otras aspiraciones el hecho de que ahora no tengan presencia en este acto conmemorativo y multitudinario es algo natural pero sencillamente porque ya no viven en reino unido y tienen una vida independiente de manera que estas imágenes que se producían ayer con las veces que volvemos a verlas año tras año nos permiten por un lado reconocer que las tradiciones en la realeza británica son parte de su fortaleza y a la vez nos permiten establecer esas comparativas que ya no tienen lugar desde la última presencia de la pareja sasex en londres precisamente en este mismo evento fue el último juntos y la esposa de harry no parece que vaya a regresar a londres a ver a su familia política pero podría darnos una sorpresa en cualquier momento el caso es que william y kate duques de cambridge acompañaron al príncipe carlos de gales y a su esposa camila duquesa de cornualles a esta ceremonia religiosa colorista y festiva en la que las 54 banderas correspondientes a los países integrantes de la organización que aún lidera la reina desfilaron ante los asistentes kate middleton lució un look similar a los anteriores esta vez en color azul klein un completo compuesto por un abrigo de catherine walker anco un vestido tipo abrigo de crepe de lana con un cuello de terciopelo de seda complemento con un sombrero a juego en terciopelo cuya posición por cierto requiere un prendido perfecto con tal de que no se mueva de su lugar zapatos en gamuz azul marino y llevó un par de guantes los pendientes y el anillo de su boda pertenecientes a su suegra la princesa diana de gales luciendo su sonrisa complaciente que cada vez está más integrada en su papel de consorte de un futuro rey y con un paso seguro y firme incluso en el sentido mental de la expresión si es que existiera recordemos que en la abadía de west mixta fue donde katie williams se casaron y a donde nos sorprendió esta pasada navidad tocando el piano en una velada de villancicos en nochebuena la princesa alexandra de kent prima de la reina acompañó a los integrantes de la familia real en ausencia de su majestad la reina y camila parker retomó el color púrpura el color de la realeza por definición de los reyes concretamente con un abrigo de este color botas altas negras de ante y sombrero a juego con el abrigo tocado de algunas plumas un acto conmemorativo queridos amigos que se repite año tras año y que se celebra sin la presencia esta vez de su majestad la reina isabel segunda aunque fue nombrada en el sermón y que reúne en el templo londinense a los 54 países que siguen vinculados a la corona de inglaterra barbados como ya dimos cuenta se convertía en república independiente el pasado 30 de noviembre en 2021 jamaica parece ser expresó su deseo de continuar ese mismo camino y y Gracias por ver el video.